Breves del espectáculo. Aitana y Kailani son lo más tierno del mundo. La hija de Aislinn Derbez aparece cantando. Bienvenidas y bienvenidos. Les platico que la pequeña Aitana Derbez, hija de Eugenio Derbez y de Alessandra Rosaldo, se ha apoderado de las redes sociales, donde ha brillado con su encanto, carisma y belleza. Sin embargo, ella no es la única pequeña de la familia Derbez que enamora a los fans. Recientemente, Aitana conquistó las redes sociales al aparecer cantando el tema Dance Monkey, junto a su medio hermano Vadir Derbez. La pequeña se viralizó en redes sociales en este video. Sin embargo, es ahora la sobrina de Aitana, la pequeña Kailani, quien tiene dos años, la que nuevamente se ha puesto en la mira de todos. La hija de Mauricio Ochman y Aislinn Derbez apareció cantando el tema Twinkly Twinkly Little Star, que en español la conocemos como Estrellita Dónde Estás. Aislinn Derbez compartió el video de su pequeña cantando a través de su cuento oficial de TikTok. Kailani aparece cantando con mucho sentimiento y su mamá la acompaña. Aislinn Derbez resaltó con humor que ambas sonaron muy bien afinadas. Así somos de entonadas todas las noches antes de dormir. Bravo, maravilloso, perfecto, espectacular, increíble, impresionante, comentó Aislinn Derbez. El video de Kailani entonando el tema infantil enamoró a los fans y rápidamente superó 100.000 reproducciones en TikTok. La protagonista de La Casa de las Flores aseguró que esta canción es una de las favoritas de su pequeña. Siempre pide Twinkly Twinkly antes de dormir, contó Aislinn Derbez en su video. Los fans quedaron enamorados con esta nueva aparición de Kailani y muchos aseguraron que el talento es cosa de familia, pues al igual que Aitana, la hija de Mauricio Ochman demuestra gran pasión por el canto. Kailani también llamó la atención de los fans por tener un excelente manejo del idioma inglés. Los fanáticos les mandaron sus mejores elogios a las niñas mediante mensajes como los siguientes. ¿Alguien más opina que Kai y Aitana son lo más tierno del mundo? La niña habla más inglés que yo, además de bonita, talentosa. Muero de ternura, qué belleza. Creo que ella va a ser cantante, cada que canta grita con muchas ganas. Algunos fans resaltaron su deseo de ver a las pequeñas de la familia Derbez cantando juntas, lo cual sería un evento viral. Urge dueto con Badir y Aitana, escriben. Y bien, ¿te gustaría que Aitana y Kailani hicieran un dueto musical? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Gracias, muchas gracias por seguir la fanpage de Breves del Espectáculo. Y si te gusta el anime, el manga y los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer. Seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.